Buenos días, hoy vamos a presentarles una revisión de las reacciones de hipersensibilidad, vamos a tener una visión global, estoy acompañado de la doctora Gloria María Gil Castaño, ella es residente del programa de ecología clínica de la Universidad de Antioquia y a través de estos años hemos venido tratando de entender lo que pasa en esos mecanismos de hipersensibilidad que nos han hecho llevar, vuelvo a repito, al entendimiento de lo que pasa con muchos de nuestros pacientes, principalmente los pacientes de tipo alérgico y todo se fundamenta realmente en que el sistema inmunológico su función fundamental es la defensa, pero cuando se generan ciertos signos de alarma que ahora llamamos alarminas, se generan una cantidad de mediadores y citoquinas y de células que nos conllevan no solamente tener una respuesta normal sino que se genera lo que llamamos las reacciones de hipersensibilidad, que son reacciones exageradas a estos elementos nocivos que pueden ser muy pequeñitos, encontrarnos muy pequeñas y que pueden llevar a que el sistema inmune reaccione en una forma muy exagerada. De manera que aquí les traemos una visión integral de lo que hemos logrado entender a través del tiempo de los mecanismos de hipersensibilidad. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Las reacciones de hipersensibilidad se conocen desde hace mucho tiempo, hace unos 66 años, desde 1963. La primera clasificación la postularon Gelli Combs y la clasificaron en cuatro reacciones, que eran reacciones que se generaban desde los inmunoglobulinas hasta la parte celular, donde eran reacciones mucho más tardías, las otras eran reacciones más cortas, más rápidas y se empezaron a definir algunas enfermedades que entraban en esa clasificación. Posteriormente, Pichelen en 2003 hace una reclasificación de la reacción tipo 4, fundamentalmente pensando en las reacciones de tipo medicamentos y ahí se clasifica ahora en el 4, A, B, C y D. Y posteriormente han venido algunas otras clasificaciones como a engrosar esto. Nosotros, vuelvo y repito, hemos tratado de entender esto, hemos hecho esta conferencia en ese sentido, de tener una visión global, panorámica y profunda de las reacciones de hipersensibilidad. De manera que vamos a empezar con la siguiente diapositiva, doctora, y vamos empezando a explicar nuestra presentación. Listo, doctor. Entonces vamos a iniciar con la célula dendrítica, que en este caso va a ser nuestra célula presentadora de antígeno. Esta célula dendrítica nos va a estimular el linfocito virgen. Este linfocito virgen, de acuerdo al perfil de citoquinas que se esté elaborando alrededor del sitio donde se encuentra, entonces se nos va a diferenciar en determinado tipo de linfocito. En este caso tenemos entonces el linfocito T2. Este linfocito T2 es estimulado generalmente por las alarminas que son producidas en el epitelio. Estas alarminas son la interleuquina 25, la linfopoyetina estromaltímica y la interleuquina 33. Ellas nos van a estimular a que este linfocito T a partir de sus factores de transcripción, STAT6 y GATA3, se nos diferencien en un linfocito T2. Y este linfocito T2 entonces va a ser una secreción de interleuquinas. Las interleuquinas de este perfil son las interleuquinas 5, la interleuquina 13 y la interleuquina 4. Especialmente la interleuquina 4 es la que nos va a estimular la célula B para que haga un cambio de isotipo y secrete ya sea inmunoglobulina E o inmunoglobulina G. En este caso si hay una secreción de inmunoglobulina E entonces nos va a hacer una estimulación de los mastocitos que previamente están sensibilizados. Este mastocito entonces va a producir diferentes tipos de interleuquinas y sustancias que van a estimular el epitelio en el que se encuentran o si la célula B genera un tipo de inmunoglobulina G entonces nos va a estimular a nivel del complemento a partir de la célula que esté señalizando esta inmunoglobulina estimula la llegada del complemento para que se dé una opsonización de esa célula y se dé una fagocitosis o destrucción de esta célula y nos da por consiguiente una hipersensibilidad tipo 3. A partir de la hipersensibilidad tipo 1 teniendo en cuenta que el mastocito hace una secreción de diferentes interleuquinas en este caso teniendo en cuenta la interleuquina 5 entonces nos va a hacer una estimulación de osinófilos y nos va a generar un tipo de respuesta que es la tipo 4B que se relaciona con diferentes tipos de medicamentos. Si básicamente ya después con la clasificación de Pichler entendimos como la reacción de presensibilidad la primera la medida por inmunoglobulina E tenía como un brazo y que ese brazo se podía conectar dependiendo la reacción del medicamento con la 4B por eso se postula que esa puede ser digamos un complemento un brazo de la reacción tipo 1 y seguimos con la tipo 2 entonces con la 2 ¿cierto? Si seguimos ahora entonces con la diferenciación hacia un linfocito TH1 entonces esa diferenciación se da por medio de unas interleuquinas la principal es el interferón gamma pero también participa en la interleuquina 12 y la interleuquina 18. Estos lo que van a estimular son los factores de transcripción que nos llevan a esta diferenciación ATV1 que son el STAT4, el STAT1 y el TIBET. Y que son distintos a los factores que tiene el perfil T2 ¿cierto? Si. Antes se llamaba TH2 y ahora sabemos que es un perfil distinto que es el perfil T2 ¿cierto? Si señor. Entonces este linfocito T1 va a hacer una secreción de interferón gamma. Este interferón gamma nos va a estimular a la célula B y esta célula B a su vez va a hacer una producción de inmunoglobulina G o también puede hacer una producción de inmunoglobulina M y nos puede llevar a la activación de una hipersensibilidad tipo 2 que es una hipersensibilidad mediada por anticuerpos. En ella uno de los ejemplos es la anemia hemolítica. Entonces debemos tener en cuenta que las reacciones de hipersensibilidad se dan tanto para infecciones como para reacciones tipo TH2 que son las más relacionadas con las alergias. Si. Y realmente ahí sería como importante puntualizar que las tipo 1 son las llamadas alergias, reacciones alérgicas mediadas por inmunoglobulina E y ahí entran todas, entonces la rinitis alérgica, lo que llamamos asma alérgica, algunas urticarias que tienen que ver con sobre todo las urticarias alérgicas o por medicamento que tendrían que ver con la inmunoglobulina E, las anafilaxias también entran y entran una cantidad de patologías muy grandes. Y en las otras que también son mediadas por inmunoglobulinas porque estas tres como decíamos antes, son mediadas por inmunoglobulina ya sea E, E o M y ellas tienen que ver también con otro tipo de enfermedades que no tienen mucho que ver digamos con enfermedades alérgicas pero sí con enfermedades inmunológicas como son las vasculitis y demás, cierto. Bueno, yo creo que podemos seguir en el otro brazo. Listo. Entonces también era importante mencionar que a partir de estos macrófagos que se generan de la hipersensibilidad tipo 4A que viene a partir de los linfocitos T1, entonces estos macrófagos pueden estimular las células TCD8 que son las células citotóxicas que nos van a ocasionar una lesión celular a través de las perforinas y las granzimas que nos van a generar la apoptosis de la célula diana en la que estén interviniendo. Entonces en este caso la hipersensibilidad tipo 4A y 4C se relaciona con la dermatitis de contacto. Sí, sí. Básicamente la 4A que es la que clásicamente veamos como dermatitis de contacto pero hay que mirar como su relación con las demás porque esto como decíamos al principio no se puede ver como tan sectorizado. Estas son reacciones muy dinámicas que tienen que ver unas con otras y el ejemplo clásico es la reacción a penicilina donde puede ser una tipo 1, 2, 3, 4 y subclasificarse además en otras. De manera que la visión no es una visión particular de un aspecto sino que por eso queríamos globalizarlo para tratar de entender de mejor forma que pasa en un momento determinado y con una sustancia determinada. También puede ser un medicamento, un alimento o una sustancia respiratoria. En el caso por ejemplo de un ácaro que podría prestar unas reacciones de dermatitis atópica ya hablando de autoinmunidad. De manera que ahí vamos desarrollando el tema que vamos bien. Listo. Doctor, entonces a partir también del linfocito T virgen, si hay una estimulación a partir de cierto tipo de interleuquinas, entonces va a haber una diferenciación hacia un linfocito T22. Este linfocito T22 hace secreción de interleuquina 22 y también nos va a estimular el tipo de hipersensibilidad 4C que como ya lo hemos mencionado es mediado por los linfocitos TCD8 que son los citotóxicos. Además entonces tenemos la diferenciación hacia un linfocito T9 que se da a partir de la interleuquina 4. Este linfocito T9 nos puede estimular la llegada de osinófilos y como ya lo habíamos mencionado a partir de la reacción tipo 1, también se puede diferenciar a partir de este linfocito T9 a una hipersensibilidad tipo 4B que como ya mencionamos uno de los ejemplos es el DRES que es una reacción, un RASH que se acompaña de osinofilia y de otros síntomas sistémicos a partir de algunos medicamentos. Absoluto, sí. Eso es una de las grandes contribuciones al entendimiento de los mecanismos de hipersensibilidad es su clasificación de Pichler que nos dio un muy buen entendimiento de lo que estaba pasando con relaciones severas a medicamentos. Listo, entonces después también este linfocito se puede diferenciar a partir del factor de crecimiento transformante beta o de la interleuquina 6 y también con participación de la interleuquina 23 y la interleuquina 1 en un linfocito T17. Los factores de transcripción que están asociados a esta diferenciación son el STAT3 y el ROR gamma T. Este tipo de linfocito va a ser una secreción de interleuquina 22 y 17 que están asociados con un perfil de inflamación. Este tipo de interleuquina nos puede estimular la llegada entonces de neutrófilos y estos neutrófilos nos van a llevar a un tipo de hipersensibilidad que es la hipersensibilidad tipo 4D que uno de los ejemplos de este tipo de hipersensibilidad es la necrolisis epidérmica que también está presente en las reacciones a ciertos medicamentos. Y severas además, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Y el linfocito T17 entonces cuando hace una secreción de interleuquina 21 nos hace también la estimulación de hipersensibilidad tipo 4C. Finalmente entonces... Por fin apareció la interleuquina 10. Por fin apareció la interleuquina 10. Es una interleuquina muy importante. Es una interleuquina antiinflamatoria. Es como la que nos proporciona la regulación de todo el sistema de todas estas hipersensibilidades que hemos mostrado. Junto con el TGVeta, pues. Sí. Junto con el factor de crecimiento transformante Veta y estas nos van a estimular es la diferenciación del linfocito hacia un linfocito T regulador. También vamos a tener otro tipo de células reguladoras como es la célula B reguladora. Y esta célula B reguladora lo que hace es estimular una diferenciación del perfil de inmunoglobulinas hacia una inmunoglobulina G. Y va a haber una secreción de interleuquinas como la interleuquina 10, el factor de crecimiento transformante Veta y la interleuquina 35. Y este perfil de interleuquinas nos va a hacer una inhibición de la célula dendrítica, del macrófago y del linfocito T1. Sí, perfecto. Muy bien. A partir entonces de las células T reguladoras también hay producción de interleuquina 35. Esta interleuquina 35 va a actuar en diferentes vías. Nos va a hacer una estimulación del linfocito T para que se diferencie en un perfil T17. O también nos puede llevar a una estimulación hacia un perfil T1. También, si hay una estimulación de esta interleuquina 35 sobre los linfocitos T2, nos puede estimular la diferenciación de estos en un linfocito T regulador 35. Y este linfocito T regulador lo que va a hacer es inhibir las interleuquinas del perfil T2 y también nos inhibe, además de la interleuquina 4, 3 y 5, la inmunoglobulina E. Excelente. Ya hay una visión mucho más general de cómo se presentan los daños y de cómo se regulan además, ¿cierto? Y también ya uno tiene ahí la noción de cuáles serían los blancos terapéuticos, ¿cierto? Sí, de cuáles serían los blancos y también los biomarcadores. Los biomarcadores, exactamente. Yo creo que llegamos como a esta parte, ¿cierto? Lo que habría que decir ahí es que hace unos años veíamos como las reacciones alérgicas o la hipersensibilidad también, sobre todo las reacciones tipo 1, básicamente como con una idea que se venía postulando desde un profesor que se llamaba el doctor Steve Holgate, que decía que había un balance entre tipo 1 y tipo 2, y él clásicamente le decía que era como la sala de un avión, que fuera como un avióncito que iba perdiendo el balance y se iba yendo hacia TH1 y perdía, por ejemplo, o se iba hacia TH2 y se perdía el balance TH1. Cuando uno mira esto, uno mira que realmente esto no es una dualidad, pues como si es una célula o una citoquina, sino que esto es una gran red, yo diría que es la red de hipersensibilidad, casi que la nombraríamos así, donde tienen que haber muchas citoquinas y muchas células para que esto funcione, y que no solamente una sola podría explicar lo que pasa en una reacción de hipersensibilidad a un medicamento o a un alimento o qué sé yo. Entonces hay que entender que esto es mucho más amplio, es una visión muy panorámica y no es tan puntual, esto es dinámico, como decíamos, más dinámico de lo que uno piensa, y que en ese tipo de reacciones todas tendrían que ver en un momento determinado. Sobre todo, por ejemplo, con el advenimiento de la regulación, pues vinimos a explicar muchas cosas, qué era lo que pasaba y que incluso pacientes que eran muy sensibles a los ácaros y que empezaban a poner la inmunomodulación a ácaros, hacíamos vacunas con ácaros, llámese vacunas, que realmente es una inmunoterapia, alergia no específica, cómo se recuperaba la regulación y que después eso venía como a explicar mucha de esta parte que tenemos acá. Yo no sé, doctora, si usted quisiera dar como algunos, algún resumen de esto, ¿sí? Como cuáles son los tips importantes ahí al final. Uno, pues, lo que hemos hablado como a lo largo de lo que llevamos en la residencia y de todas las discusiones que tenemos diariamente, es que la visión global del paciente es muy importante. No ver el paciente solamente como una alergia, sino que debemos identificar los otros tipos de células que están presentes en la patología del paciente para poder hacer un tratamiento farmacológico dirigido a las diferentes vías que estén implicadas en cada paciente. Se han ido personalizando mucho la medicina y esto nos ayuda a eso, o sea, de notificar el paciente, mirar cuáles son las características, en qué espectro está el paciente, para saber cuál sería el mejor tratamiento en un momento determinado. Entonces, yo creo que esa idea, esa puntualización que tú haces es buena, porque eso nos ayuda a estar más personalizados en el tratamiento del paciente. Yo diría también que, vuelvo y repito, me parece que esto es una, hay que tener visiones muy panorámicas, no, visiones muy tubulares, porque lo embolatan a uno como en el entendimiento del paciente y de su patología, que esto es dinámico, vuelvo y repito, esto no es una sola cosa y que se quede así, porque antes de pronto teníamos el error de tipo 1 y nos quedábamos en tipo 1, y tipo 2 y nos cae, y eso como que no tenía que ver ninguna con la otra. Y realmente, tener una visión panorámica, vuelvo y repito, y al mismo tiempo dinámica, nos ayuda a entender lo que está pasando. Yo creo que eso es muy importante, porque la mayoría de las patologías alérgicas o no, que tienen que ver con nosotros, con reacciones de hipersensibilidad, parten de esto, de entender esto bien. Entonces, yo creo que este resumen que estamos dando hoy, aclara muchas dudas, es una presentación muy bonita, yo la felicito por haber entendido hacia dónde queríamos, y sacar este juego de entradas y salidas de citoquinas y células, que son muchas. Muchas gracias. Muchas gracias, van bastantes, pero que esto, vuelvo y repito, en unos años va a ser el doble de lo que tenemos ahora. Y seguirá creciendo. Y seguirá creciendo. Bueno, doctora, muchas gracias. Muchas gracias. Por la presentación. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.